Este cuento me lo contaron en tu clame En tu clame En tu clame Dice que había un tipo que estaba condenado a 9 años por violación Por violación 9 años Sale, sale, condena a los 9 años Sale y ahí el tipo que estaba aislado 9 años, ¿cómo sale el violado? Salió viendo culo para todos lados Y justo venía en bici uno Iba por la vereda del tipo con el bolsito Y venía un gran conso, ¿viste? Y le dice, buen día Mirá la astucia del violador, ¿viste? Le dice, buen día Y se pasa por gangoso también Mira la vuelta del gangoso, ¿viste? Y le dice, ¿qué? ¿Vos sos gangoso igual que yo? Sí, le dice el violador Sí Tenemos problemas, nosotros no podemos enganchar nada Somos muy discriminados Y el violador le dice, eh sí Y entonces el violador le dice, mira, dice A mí me han contado, no sé, me han dicho Hacemos el amor entre dos gangosos Empezamos a hablar bien Ah, no, le dice, ya no sé, es vivo, es vivo No, no, en serio, probemos Si vos querés, probemos Si vos querés, ya no sé No, 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 no Hágame una cosa Le dice el violador Mira qué bien estoy hablando Pero si esto es una maravilla Yo no sabía que esto era verdad Saca la cuenta del gangoso Méteme la mía Bueno, señores, gracias Para que falta El gangoso le decía Él me tocó a mí, él me tocó a mí Él me tocó a mí Entonces se lo agarró el velado Se la puso No, no Sí Como no, la verdad El gangoso empezó la grimea Viste Y le dice Esa camela que igual queda muy Señores, gracias Chau, 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 chau